Piña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir, eres joven, eres muy joven. Tú quieres ser una dama, pero no puedes fingir más, tu juventud no te deja ver que nuestro amor jamás será una realidad. Oh, niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir, eres joven, eres muy joven. Oh, niña, eres una mucha chica, solo una nena con disfraz, sin ese amor que triste estoy y por mí, ¿qué pasará? Y pronto no olvidarás. Oh, niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir, eres joven, eres muy joven. Oh, niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir, eres joven, 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 eres joven. Oh, niña, te tienes que ir, mi amor por ti no debes seguir, eres joven, eres joven, eres muy joven. Oh, niña, te tienes que ir.